¡Suscríbete al canal! Sí, pero no emprendí nada. No, yo lo oigo bien el francés, lo único que no lo hablo. Yo lo oigo bien. Tú lo entiendes. No, no, tú lo oigo bien. Francés de oído. No entiendo nada de lo que dice. Vamos a ver, caballeros, ¿qué tenemos para hoy? La tecnología, ¿qué dice el mundo de la tecnología? Bueno, mira, este es un tema que te va a tocar de cerca. Tú tienes niñas ya medio grandecitas, si se quiere. Apple, le han entablado una demanda de 32.5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay unas aplicaciones que tú entras como Candy Crush y Plants vs. Zombies, por poner un ejemplo. Tú sabes que hay veces que los niveles se ponen un poquito difíciles y para tú pasarlo tienes que pagar o comprar un power up o comprar un atajo. Tres, un dólar, cositas así, pero se fueron acumulando y hay padres que llegaron a pagar 300 y 400 dólares por familia, por un jueguito. Porque los niños, los padres dejaban el iPad por ahí o el celular y ellos, cuando no podían, compraban esos atajos. Un ejemplo, Candy Crush, cuando te bloquea un mundo muy difícil, tú tienes que comprar unos poderes, si se quiere, para poder pasar de mundo. Y entre comprita y comprita, le llegaba la factura bastante cara del iTunes. Un saludo a mi hija Chaní, que me hizo, sí, Chaní me hizo una parecida. Había un juego, ella estaba jugando y había variaciones de comprar una que costaba 99 dólares. Ella estaba más jovencita y le dijo que sí, aceptó, cuando yo veo el estado, 99 dólares de un juego de Barbie. Y yo, ¿y qué acepto? Saludo a mi hija. Ellos le pusieron una cláusula ya para, a partir de marzo de este mes, van a tener que aclarar que después que tú pones la contraseña, se queda grabada o se queda activa 15 minutos más. Entonces, quieren acortar eso a 1 o 2 minutos, que cada vez que tú quieras hacer una compra de esas, tengas que poner la contraseña de nuevo. Seguimos con que Facebook, son dos noticias, hay una que salió anoche mismo. Esta que traje primero es que agregó un botón para que la gente sepa cuando alguien ya deja de ser amigo tuyo. Este mundo tan, digamos que dependemos tanto de las redes sociales, hay gente que le martiriza perder un amigo en Facebook. O sea, me pongo el amigo de, estamos el amiguito. Tremenda estupidez, pero parece que no es tan grande la estupidez porque la gente pedía un botón para saber los amigos que dejaron de ser tus amigos en Facebook. Uno que sí es, algo que sí es, no está en la diapositiva, pero que sí es importante, fue que con el boom que ha tenido Facebook, Twitter, perdón, con los hashtags, Facebook va a incorporar los hashtags. Ahora tú vas a tener los trending topics, etcétera, etcétera, en Facebook también. Lo cual eso va a venir a ayudar mucho a... A nada. A, no, a los que trabajan... Dime, ¿el mundo se va a cambiar por eso? Bueno. ¿Cuál va a ser la... Los trending topics ayudan mucho mercadológicamente a las empresas. Entonces tú puedes poner un ejemplo con el consumidor, consumidor electrónico, un ejemplo. Sí. Y hoy estamos hablando de Facebook. Hashtag Facebook. Hashtag Facebook o consumidor electrónico. Eso puede hacer trending topics y hacer que suba la marca. Sí. Ese tipo de cosas. Está bien eso. Seguimos con que Audi está desarrollando un sistema casi listo, un sistema que puede predecir dónde habrá un estacionamiento libre. Esto es principalmente para ciudades, sí, como Los Ángeles y Nueva York, por ejemplo, pero ellos lo están desarrollando en Los Ángeles y San Francisco, que son unos dispositivos que ellos van a poner en ciertos puntos en la calle, que se da cuenta cuando un auto sale del parque donde está. No importa que esté en la calle, parqueado en la acera, tiene el dispositivo y el dispositivo te manda el GPS que ese carro ya no está ahí. Y que hay un parqueo disponible. Exactamente, que hay un parqueo disponible. Entonces, fue la Universidad de Berkeley y el Instituto de Investigación de Transporte de la Universidad de Michigan han desarrollado esto en Android. Pero Audi está un poco tardío. Aquí en República Dominicana ya tenemos ese sistema. De los parqueadores. Hay parqueadores que te dicen, ven, Moreno, ven aquí. Y tú te damos, sí, te hacen sellas, desde lejos. Lo único malo que hay que pagarle es... No, te dan un ticket. Te dan un ticket, una fotocopia. Una fotocopia, un ticket. Yo te conté lo que me pasó. Un tipo, yo me iba a parquear en el parque de las luces y me apareció un tipo. Entonces, dependiendo del carro en que tú andas, él te da a ti, que él tiene uno de cincuenta, uno de cien, uno de doscientos. Y yo lo voy a ir calculando. Te voy a dar el de cien a ti, que tú te ves que... Oye, y yo... No. Era dos ellos en la calle. Los chulos es que se ponen bravos y tú no... Hay que pagar adelantado. Dice, no, hay que pagar adelantado. Tú sabes, que el tipo ahí hay que darle algo. Ese es nuestro país. El sistema está en un noventa y siete por ciento de precisión. Sí. En un radio de diez minutos. Eso que ven en pantalla... ¿De diez kilómetros o diez minutos? No, de diez minutos de... Porque él calcula, como es GPS, de donde tú estás al punto donde el parqueo se habilita. Ahí lo ven un poquito grande en pantalla, pero la tecnología está en desarrollo. Ya están casi... Imagino que eso ya en un futuro va a ser mucho más pequeño. En un chip. En un chip. Mucho. Mucho más pequeño. Yo no puedo meter un raciún de plátano. No, ahí no cabe una funda de supermercado. No, no cabe nada. No, no cabe. Y para terminar, algo que mucha gente me estaba hablando por... Después que hablamos de los rayaduras de los celulares. Me pidieron que hiciera algo para poner las PC más rápidas. Que buscara que los celulares... Que sí está bien, pero mucha gente quisiera saber por qué sus PC están tan lentas. Entonces, la primera... El primer caso normalmente es el disco duro está normalmente a su capacidad. Porque el dominicano, en su generalidad, llena mucho de canciones, de fotos y no va borrando. No le da mantenimiento a la computadora como los vehículos, por poner un ejemplo. Hay que darle mantenimiento. Entonces, su principal opción tiene que revisar el disco duro. Usted puede ir al C, el disco C. Eso es en mi computadora. Usted entra a mi computadora y está el disco C. Con un clic derecho, usted le da propiedades y le va a decir la capacidad como está. Depende de cómo vea el pastel aquí. Se lo dice numéricamente también. ¿Qué pasa con esto? Que todo disco duro debe tener mínimo, mínimo, de un 10 a un 20% de su capacidad total, libre, disponible para poder trabajar rápido. O a buena velocidad. Si no, debería de comenzar a borrar. Otra forma es borrar archivos y programas viejos. Nosotros, por lo que decía también al principio, nosotros estamos acostumbrados a simplemente almacenar, bajar música, fotos y nunca borrar. Y muchos programitas también de reproductores musicales, de fotos, etcétera, etcétera. Y nunca borramos. Entonces, usted va al panel de control, usted va al botón de inicio, exactamente, panel de control, y va a instalar y desinstalar programas. Normalmente, yo lo que hacía antes era, lo organizaba de mayor a menor en cuanto a megas ocupados de cada programa. Yo lo hacía así. Usted lo puede poner simplemente, usted puede verlo por nombres, el que usted vea que ya usted no usa, simplemente borrarlo. Y si no está seguro, algo muy importante, que eso pasa mucho, que no borre nada, que usted no sepa, porque hay archivos de sistema que no sería muy bueno que usted los borrara. Los archivos temporales también son muy importantes, porque los archivos temporales se van acumulando. Cuando tú vas entrando a páginas de internet, a varias páginas de internet, las páginas de internet dejan una información en tu computadora, se llama cookies, que es para cuando tú entres de nuevo a esa página, puede entrar más rápido, no tenga que cargar la página de nuevo otra vez. Pero, ¿qué pasa? Eso se va almacenando. Tú siempre vas entrando a varias páginas, a varias páginas y hasta la misma página, aunque cambien el banner de encima, eso se graba en tu computadora. Y se llena a niveles que uno se sorprendería, los gigas, no los mega, los gigas, que te almacena eso. Entonces, tú solamente vas a la barra de inicio, te vas a accesorios, de accesorios ahí, como dice en pantalla, te vas a herramientas de sistema, y de ahí te vas a limpieza de disco. Ahí mismo te da las opciones para archivos temporales y lo borras. Te dice hasta qué tantos archivos temporales tienes, qué tanta capacidad. Y eso te ayuda muchísimo. Y terminando, que es una básica, pero muy importante, que también a veces pasamos por alto. Señores, todas las computadoras están expuestas a virus. Siempre. Y hay personas, así como hay ingenieros en sistemas estudiando para hacer programas para bien, hay personas que saben mucho de sistemas haciendo virus simplemente para darse a conocer. Los hackers lo que quieren es darse a conocer. Y vamos un poquito más lejos. Hay empresas que son las fabricantes de los antivirus, que son encargadas de hacer virus para que uno tenga que comprar el antivirus. Exactamente. Eso se hace mucho, aunque la gente no lo crea. Entonces, hay muchos antivirus que no voy a decir nombres, que son gratis. Bájelos, usted le hace un scan a su máquina y se va a dar cuenta si está o no está limpio. En caso de que sí, repita los pasos anteriores y va a tener su máquina de un 30 a un 40% más rápido. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. Nos pusieron la musiquita de que nos tenemos que ir, pero no nos podemos ir sin antes recordar que Arroz Campos es elegido por los dominicanos, por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Gracias, Jochi, por estar con nosotros. Recordar siempre este fin de semana, tranquilo, es pasarla bien. No hay mucho dinero, cogerlo suave. Recordar mi Twitter, arroba para la topa y arroba con el consumidor. Jochi, el tuyo es... Arroba Jochi Batista. Arroba Jochi Batista. Jochi Batista, sí, señor. Así es. Así que muchísimas gracias. Pasen un resto del día. Sigan con la programación de Telesistema. Bye, bye. Chau.